Mis universo rompió muchos paradigmas este año y aún no deja de sorprendernos. La nueva mis universo francesa ha dado mucho de qué hablar, ya que diferentes medios de comunicación aseguran que es lesbiana. Y no solo eso, sino que su pareja es la ex miss francesa que la coronó a ella misma. Esto no ha sido confirmado aún, pero en las redes sociales ambas comparten fotografías de la buena amistad que llevan, que para muchos es más que eso. ¿Será Iris la primera mis universo en declararse lesbiana abiertamente?